Con el programa de Inglés por Inmersión yo me he dado cuenta de mis metas, de mis potenciales. Uno aprende bastante en tan poco tiempo, uno aprende mucho. Yo me levanto, pongo mi canción y de repente yo oigo, Dashing in the Dark. Y cuando yo vi que la estaba entendiendo, digo, oh, it's good, estoy aprendiendo bien. Porque los hombres ocupan tiempo en cosas buenas. Ellos dedican su tiempo aquí y aprenden. Yo cuento con mis clases de lunes a viernes. Desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. Yo entiendo que el profesor que está dando clase aquí lo está haciendo por amor. Eso es lo positivo de este curso, de los profesores tienen vocación por lo que hace. For you to become a teacher, you receive evaluation and after that you receive trainer. They like to have the best of the best. I have a daughter and thanks to this job, because I have right now, I'm able to support her to get a better life. Because that's what the CMC is doing. So trying to give people another chance for them to get a better life. If you learn a new language, it's a great opportunity for you to improve your life, your experiences working. And for me, this is a change. This is change.